Hola, ¿cómo está? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso vamos a comentar los aspectos más importantes que debemos de conocer sobre nuestra varita, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, en este vídeo vamos a hablar sobre aspectos importantes relacionados con nuestra varita tanto fuera del juego como en nuestra experiencia dentro de Hogwarts Legacy Primero de todo, comentar algunos aspectos ya confirmados sobre la varita y es que tendrán un aspecto visual diferente dependiendo de aquella que hayamos escogido o mejor dicho, que nos haya sido asignada, porque recordemos que es la varita quien escoge al mago Esto desde luego es algo que podemos confirmar ya que en diferentes cinemáticas y gameplays que han ido saliendo en las últimas semanas y meses, no solamente podemos identificar varios tipos de varitas entre los diferentes personajes, sino que encontramos también distintos tipos si nos fijamos en la varita propia del protagonista Como ya sabéis, habrá un momento en la historia inicial del juego donde podremos acceder a la varita que nos acompañará en el resto de la aventura Llegados a este punto, tendremos la opción de utilizar aquella que nos fue asignada mediante el test de la página oficial de Wizarding World donde respondiendo algunas preguntas sobre nuestra personalidad, aspecto físico y demás se nos asignará un tipo de madera, de núcleo, longitud y flexibilidad o bien podremos también desechar esta opción y obtener la varita mediante las mecánicas establecidas dentro del propio juego Eso sí, y muy importante gente, algo que nos han confirmado los desarrolladores es que una vez tomada esta decisión, será irrevocable al igual que ocurría con la casa, ya no podremos cambiar la varita durante el resto de nuestra aventura Lógicamente, al contar con 4 puntos de guardado con partidas independientes en cada slot, en cada hueco de partida, podremos tener una casa y varita diferentes Aún así, aquellos que queréis vivir la experiencia al completo si decidís responder las preguntas para que os sea asignada una varita os sorprenderá que en la mayoría de casos, vuestra personalidad se ve reflejada directamente en el tipo de madera que se os asignó El señor Garrick Ollivander, considerado el mejor fabricante de varitas del mundo tiene unas notas muy interesantes que reflejan este punto donde nos comenta que cree que la madera de las varitas tienen poderes de percepción y preferencias casi humanas Además, el propio señor Ollivander añadía Cada varita es única y su carácter dependerá del árbol en particular y la criatura mágica de la que deriva sus materiales Además, cada varita, desde el momento en que se encuentra a su dueño ideal comenzará a aprender y enseñar a su compañero humano Por lo tanto, aunque las varitas estén hechas de los mismos materiales todas van a ser únicas dependiendo del individuo que las utilice Solo una minoría de árboles puede producir madera de calidad para varitas al igual que son tan solo una minoría los humanos que pueden producir magia Se necesita años de experiencia para saber cuáles tienen el don Aunque el trabajo se hace más fácil si se encuentran Boutrackers anidando en las hojas ya que nunca habitan árboles mundanos Todo esto es lo que nos mencionaba respecto a los tipos de madera de la varita De todas formas, os dejaré un comentario fijado donde si tenéis interés en leer la descripción al completo de cada uno de los tipos podéis echar ahí un rato que la verdad es muy interesante Respecto al núcleo, nos decía que después de mucha experimentación e investigación llegó a la conclusión de que solo tres sustancias producen varitas de la calidad a la que le complacía dar el ilustre nombre olivander Cabello de unicornio, fibra de corazón de dragón y pluma de fénix Cada uno de estos materiales raros y costosos tienen sus propias propiedades distintas Debe tenerse en cuenta que cada varita es el resultado tanto de su madera como de su núcleo así como la experiencia y la naturaleza de su dueño y que las tendencias de cada uno pueden contrarrestar o incluso potenciar a las otras Realmente dentro de Hogwarts Legacy con tanta cantidad de combinaciones posibles que tenemos entre sus distintos materiales no podemos esperar que el tipo de varita marque alguna diferencia más allá de lo puramente estético y la representación de sus elementos a nivel narrativo como estamos comentando Pero cualquier añadido o mejora extra que hiciese que las diferenciase más del resto desde luego que sería más que bienvenido por los jugadores Al fin y al cabo recordad que a excepción de la de Sauko no existe una varita más poderosa que otra sino diferentes varitas para diferentes magos y brujas En cualquier caso gente si ya tenéis vuestra cuenta de Wizarding World y ya tenéis una varita asignada os invito a que la compartáis aquí abajo en la cajita de comentarios Por lo demás espero que os haya gustado este breve vídeo que os haya sido de utilidad Si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Hogwarts Legacy Os recuerdo que tenemos un sorteo activo en mi cuenta de Twitter arroba jugogames con tres y donde podéis participar por una edición deluxe de Hogwarts Legacy y por supuesto que estaremos todas las tardes noches hasta el lanzamiento del juego haciendo directo en mi Twitch jugo con tres y barra baja tv donde os podéis pasar siempre que queráis y por supuesto estaremos desde el día 7 con el acceso anticipado dándole muchísima caña al juego Dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima Adiós 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 Adiós